La desesperación has enfrentado, has trabajado, has luchado, has ganado Pero este frío valle que sale de ti, tiene cosas que no puedes vencer Justo cuando creías tenerlo todo, tú sabías a las pruebas enfrentar Pero esta vez el dolor quebrantó tu corazón Y tú crees que ya no puedes seguir Cuando ya no hay respuesta, ve a Cristo Eres más que una respuesta a tu oración Y tu corazón podrá encontrar refugión Cuando ya no hay respuesta, ve a Él Cuando ya no hay respuesta, ve a Cristo Eres más que una respuesta a tu oración Y tu corazón podrá encontrar refugión Cuando ya no hay respuesta, ve a Él En vez de preguntarte por qué ha pasado Piensa bien, ¿a dónde irás de aquí? Y mientras tu dolor se calma Una gran razón encuentras Para vivir por siempre en el Señor Cuando ya no hay respuesta, ve a Cristo Él es más que una respuesta, ve a Cristo Él es más que una respuesta a tu oración Y tu corazón podrá encontrar refugión Cuando ya no hay respuesta, ve a Él Cuando ya no hay respuesta, ve a Él Cuando ya no hay respuesta, ve a Él Cuando ya no hay respuesta, ven a Cristo Ven a Cristo Él es más que una respuesta a tu oración Y tu corazón podrá encontrar refugio Cuando ya no hay respuesta Ve a Él Cuando ya no hay respuesta Ve a Él Cuando ya no hay respuesta Ve a Él Cuando ya no hay respuesta Ven a Cristo